¡Ayúdenlo! 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 ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani a pelearlo! ¡Ven por él Dani! ¡No lo dejes! ¡Qué buena! ¡Apóyalo Chucho! ¡Sube ya! ¡Sube! ¡Bien Paco! ¡Muy buena Paco! ¡Muy buena! ¡Bien parado! ¡Bien parado! ¡Bien parado! ¡Bien parado! ¡Fuera del campo! ¡Bien parado! 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 ¡Muy buenas, Luis! ¡Síguelo, ya, güey! ¡Bajen rápido! ¡Ya, güey, ponte frente al balón para que pidan barrera! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Muy buenas, Iker! ¡Vamos, Chuchito! ¡Vamos, Dani! ¡Ve, Dani, ve! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Llevas a Chucho, Dani! ¡Bien! ¡Bien, Chuchito! ¡Bien parado, bien parado! ¡Bien, Mateo! ¡Pide balón, Chucho! ¡Pide balón! ¡Bien, Iker! ¡Controla, Mateo! ¡Te va por atrás! ¡Vamos, michael! ¡Socale, Iker! ¡Muy buenas, Iker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faul! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Síganlo! ¡Vámonos! ¡Síguenlo! ¡Que no le toques! ¡Vámonos! ¡No te pares! ¡Solo, solo! ¡Déjalo! ¡Ábrese! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¡Juela! ¡Juela! ¡Guelan Tony! ¡Vámonos! ¡Juelan! ¡Juelan! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hay que marcarlos! ¡Hay que marcarlos! ¡Combielos! ¡Juegale! ¡Solo! ¡Vayan! ¡Vayan por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! Muy bueno, usted. ¡Fuera, corriendo! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Basen las manos! ¡Vamos! ¡Cállelo, sáquenlos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No sale! ¡De fuera! ¡Vamos! ¡Se corre! ¡Se corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Métete! 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 ¡Trofe de cambio! ¡Ya hui! ¡Ya hui! ¡Espérate! ¡Espérate Paco! ¡Paco! ¡Ven chico! ¡Tiralo! ¡Paco déjate! ¡Cobre Gael! ¡Métete! 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 ¡Déjalo fuera! ¡En la línea! ¡Corre! ¡Otro! ¡Tú quédate en la línea! ¡Siempre es tu línea! ¡Siempre es tu línea! ¡Paco déjalo fuera! ¡Y tú quédate un poquito atrás! ¡Paco déjalo esta línea! ¡Paco déjalo! ¡Paco déjalo! ¡Paco déjalo! ¡La línea! ¡Paco déjalo! ¡Paco déjalo! ¡Paco déjalo! ¡Sale afuera! ¡Sale afuera, Mateo! ¡Ciérrense! ¡Bien! ¡Bájate, Dani! ¡Bájate, fíjate! ¡Bien! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Síntelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú, dipas, dipas. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Van tres, van tres! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Baja, baja tu lugar, tu lugar! ¡Ven, Darío! ¡Bájenle! ¡Fuera, Iker! ¡Fuera! ¡Échale fuera, Iker! ¡Fuera, Iker! Así que viene, Iker! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Iker! ¡Bien jugado, bien jugado, bien jugado! ¡Caer eres! ¿De qué lado caer? ¡Bien jugado! ¡Eh, la mano! ¡Bueno, ya veo aquí! ¡Bien jugado en la cabeza! ¡Adelante, hermano! ¡Ahí va él! ¡Abajo! ¡Abre, Mateo! ¡Por el centro, Chucho! ¡Paco! ¡No lo veas! ¡Vamos! ¡Bien, Mister! ¡Llévatela acá! ¡Vámonos! ¡Llévatela, Mateo! ¡Tócala! ¡Llévatela acá! ¡Llévatela acá! ¡Arriba, Saúl! ¡Llévatela acá! ¡Fuera, Iker! ¡Fuera, Iker! ¡Fuera, Mael! ¡Ciérrate! ¡Fuera, abrierte, Mael! ¡Alguien veía! ¡Llévatela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Súbale! ¡Vale, dale! ¡Párala! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven, amigo! ¡Vete al líder! ¡Míker! ¡Hasta la línea! ¡Fuera! ¡Bajo! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Bajo! ¡Párala! ¡Párala! ¡Bajo! 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 ¡Vámonos! 3 Sizar 2 2 Ese es derecho ¡No te llevas Paco, no te llevas Paco! ¡Bájale Mateo! ¡Juegale Luis! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien lo jueguen! ¡Juegale Darío! ¡Muy buena! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Aguanta que se despacabe! Ahí está, caray, golazo, golazo de la estación, caray. ¡Asiales! ¿Qué te cuesta? ¡Gracias! 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 ¡Arbitro! ¡Abranse! ¡Ábranse! ¡Abranse! ¡Abranse! ¡Dale! ¡No te esperes! ¡No te llevas, güey! ¡Abranse! ¡Jale! ¡Llega Dani! ¡Ajale, adanido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bájale, Chucho! ¡Fuera! 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 ¡Adelante que te apure! ¡ADELANTE! ket no va a llevar! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Carrere! ¡Fuera! ¡Fuera Iker! ¡Fuera! ¡Fuera Iker! ¡Fuera Iker! ¡Fuera Iker! ¡Fuera Iker! ¡Suscríbete! 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 ¡Con todo! ¡Pegarle! ¡Pégale con todo, Paco! ¡Pégale! 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 ¡Pégale el pie, Darío! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Gael, despeque tú, Gael! ¡Fuera! ¡Que despeque Gael! ¡Gael, despeque! ¡Gael, despeque! ¡Fuera! ¡Déjala! ¡Viva! ¡Fuera! 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 vamos a correr viene Alex viene Alex para otra vientos pesentando se debe que le aspeguen a él salió a ver el capo ¡Echala fuera, Dani! ¡Fuera! ¡Margen a uno! ¡Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Ey! ¡Ahí no es! ¡Profe, cambio! ¡Dani! ¡Órale, échele! ¡Muyendo, eh, pero échele ganas! ¡Bien, hombre, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre, quiero jugar, bien. ¡Bien, hombre! ¡Corre, Darío! ¡Corre, Darío! ¡Májate al centro, Darío! ¡Ciérrate al centro! ¡Buena, güey! ¡Corriendo! ¡Margen a uno! ¡Mórense, Darío! ¡Mórense, Darío! ¡No estuvo bastante, Mateo! ¡Más un poquito más, Mateo! ¡Cale, Chicho! ¡Venga, Darío! ¡Ven! 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 ¡Brandon! 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 ¡Fuera! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dale Lupita? ¡Vamos! ¡Dale C faith! ¡Dale C faith! ¡Dale C faith! ¡Dale C faith! ¡Goldville! Ahí está Ahí está, termina el partido con un marcador de 2 a 1 favor deportivo de la estación Con 8 jugadores sacaron el partido 8 jugadores cerraron el partido No se completaron, pero bueno, finalmente batallaron en la primera parte Y en la segunda parte ya fue cuando concluyeron con este marcador de 2 a 1 Favor deportivo de la estación Otra vaguitos ¡Ey, no! 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 ¡Ey, no!